Estamos de regreso, Ramón Isaguirre, ¿cómo estás? Arnaldo, muy buenas tardes. Estamos escuchando música de Nino Rota, pero con un muy interesante grupo de música, Armonía, Ensamble, que se forma por músicos de cámara italianos. Pues bastante bien, yo no conocía el disco, pero... El gran Nino Rota. Bastante bien. Bueno, pues lo recordaremos por la música para sus películas, las de Fellini, las de Coca-Cola, pero que también era un músico... Sí, es toda una vocación a Fellini, verdaderamente. El músico del siglo XX italiano de música neoromántica, ¿no? Un compositor. Extraordinaria selección, como la mayoría de las veces. Una música tranquila para un día agitado. Para un día bastante agitado desde... Bueno, yo creo que empezó agitado desde ayer en la noche, porque portales precisamente como Sonafranca empezaron a subir notas de lo que iba a ocurrir hoy en la mañana. Queríamos alertar a la gente que sale de carretera y que tuviera precauciones, ¿no? Pues bueno, varios fuimos beneficiados de esa alerta porque pudimos tomar algunas providencias en torno de ello, pero bueno, pues es un desquiciamiento por lo que yo he seguido la nota. Terrible. O sea, si no me equivoco, la carretera León-Irapuato sigue siendo la primera o la segunda más circulada del país. Y si además bloqueas la 57, que es la carretera que comunica Querétaro con San Luis Potosí, cruza un buen cacho de Guanajuato, pues es terrible. Y la Celaya-Paseo. Y la Celaya-Querétaro. Donde se une el flujo que viene de Morelia y el que sale del Bajío hacia Querétaro y hacia México. Sí, o sea, vamos, le pegas. En el caso de Guanajuato, independientemente de lo que está ocurriendo en el DF por esta misma manifestación, y no sé si en otras partes del país, pero en el caso de Guanajuato, pues colapsas tres de las carreteras principales de comunicación de Guanajuato hacia el resto. Además, mira, bueno, pues muy respetable la protesta campesina, las razones que tengan, pero son 30 tractores, 60 tractores. Yo realmente no se vale afectar a tanta gente de esta manera. No creo que ganen muchas simpatías para su movimiento. Me reportan los muchachos que en algunos casos les recibían con buen ánimo los volantes. Pero bueno, pues ya están ahora aquí en León, ahora es un problema dentro del municipio y en Celaya también. Es muy extraño, porque de ser una protesta federal en diferentes lugares del país, ahora se convierte en una protesta que no entiendo... ¿Qué puede hacer el municipio? Ajá, te digo, si van a protestar a presidencia municipal. Yo cuando vi que venían a León pensé que era una protesta, alguna delegación que tenga que ver con ellos, pero creo que no es el caso. Los delegados tampoco deciden nada. Y desquiciarán un rato... Creo que esto tiene su reproducción en el DF. O sea, es decir, estamos en todo el país, el movimiento paralizó al país para fortalecer a los líderes que están negociando con el secretario de Gobernación, probablemente en la Cámara de Diputados, pero bueno, habrá que estar atentos. Que es un momento... A ver, en términos campesinos es interesante, ¿no? O sea, a menos de un mes de que se renueve la CNC, esta otra organización campesina, la Unión Campesina Democrática, hace una presencia demostrando o pretendiendo demostrar músculo, ¿no? Así es. Pero bueno, también ellos argumentan que protestan contra derivaciones de las leyes energéticas. Así es, y ve el costo del diésel... Que fue una reacción también del PRD, que finalmente se opuso a ellas, que se quedó sin margen de maniobra en las cámaras, frente al PAN. Pero bueno, vive el país en un momento complejo, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Oye, y bueno, dejando este escenario, el tema local, Ramón, yo te quería plantear como tema del análisis de hoy, uno de los temas, esta situación que se está viviendo en Silao con el presidente municipal, que bueno, hace tiempo que no veíamos en Guanajuato, yo no recuerdo un desacato a un mandato judicial. Los desacatos se hicieron famosos cuando López Obrador hizo el suyo. Regularmente los políticos son muy cuidadosos de estos temas, no desafías a un juez federal de esta manera. Se trata del cierre de un lugar ahí poco edificante en Silao, un antro que se llama el Silahua, que es un table dance, algunos dicen que prostíbulo disfrazado, hay incluso inconformidades de algunos vecinos con la ubicación, pero parece que las cosas no se hacen de manera correcta. Además, parece que también hay rencillas personales entre el alcalde y el propietario de este lugar. Y bueno, el alcalde incurre en incumplimientos de la ley, que primero hacen que se ha obligado a reabrir, y luego al no hacerlo por 21 días, pues le generan un problema ya para él. Así es. Conozco la información nada más por lo que ha salido en los medios de información Ardondo, y me parece muy grave. A ver, me gustaría precisar primero, el problema viene no del giro que tiene el lugar, sino del uso de suelo. Y el del permiso de uso de suelo, este lugar, por lo que entiendo, se cambia del lugar uno unos cuantos metros, o unas decenas de metros más, y el municipio aprovecha la oportunidad para decir, entonces, ahí no tienes permiso de uso de suelo, y con eso te clausuro. Ellos logran demostrar que prácticamente es lo mismo, y se van a un amparo, y en el amparo lo ganan, y el municipio, insisto, aprovecha de tenerlos cerrados, tal vez por la inconformidad social que generen este tipo de giros, tal vez en respuesta a este tipo de cosas, y violan una suspensión de amparo. Como bien mencionas, estas violaciones a las suspensiones se hicieron famosas en el mundo político y en el mundo mediático, cuando Andrés Manuel fue acusado por Vicente Fox de haber violado una, y se fue sometido a un proceso. Y por la corte. Y por la corte, que luego libraría en términos políticos bien. Pero aquí hay una lectura de respeto al marco de derecho, o sea, no puedes utilizar medios equivocados, incluso con causas buenas, por así decirlo, si la fueran. La ley es la ley, y hay que cumplirla, o sea, guste o no guste. Más la autoridad, digo todos. Y habría un compromiso, coincido contigo, todavía mayor de la autoridad. A ver, no se puede, este es un mandato de un juez de distrito, un juez federal, que en una violación a la Constitución, interviene y restituye un orden jurídico, y resulta que la autoridad, en este caso la presidencia municipal de Silao, es reticente a cumplir, o a esa restitución de loco. La señal que se manda es mala, ¿no? Es pésima en términos de legalidad, porque, bueno, si tenemos un presidente municipal que no cumple con la ley en ese sentido, independientemente de los adeptos que pueda tener, por el giro de que se trata, el fondo legal es hacer una violación a la Constitución, y eso es mucho, muy delicado. A mí me parece muy grave, y me parece, coincido también contigo, poco cuidadoso, porque, bueno, lo que ocurre en estos casos es esto, o sea, si hay una violación a una suspensión, creo que el presidente municipal, o su jurídico, tendría que saber que esto conlleva una acción penal por parte del juez de distrito, en donde... Es abogado, además, el alcalde... La Corte pide la... Bueno, la Justicia Federal pide el que se cumpla, y obliga prácticamente, o conlleva la obligación al Congreso del Estado al desafuero y al proceso penal. O sea, esto no es de negociarse, o no es de litigarse, o sea, queda ya en juicio muy probado de que hay la violación a la suspensión, y creo que Arzola está en un problema delicado. La juez federal ordena que se dé vista al Ministerio Público. Tú como abogado, ¿qué sigue ahora? Bueno, el Ministerio Público integra... Es que el... Es una primera instancia. Sí, claro. Y el juez no es el que integra la averiguación. El juez simplemente está diciendo en uno de los juicios en los que yo tengo a cargo, se está cometiendo un delito, o hay la posibilidad de que se esté cometiendo un delito, y entonces el Ministerio Público investiga lo, ¿sí? El Ministerio Público integrará la investigación correspondiente. ¿puede ser que el Ministerio Público diga no hay delito que perseguir? Muy difícilmente, porque, bueno, todo está integrado, o sea, todo está aprobado documentalmente, o sea, las pruebas son muy sencillas, Arnoldo. Hay una suspensión y va a haber un acto donde se pruebe que no se acató la suspensión con los mecanismos legales. Entonces, contra eso, el Ministerio Público a lo mejor llama a declarar al Presidente Municipal decirla o algo por el estilo, pero yo diría que está aprobado documentalmente el incumplimiento, y entonces el Ministerio Público tendrá que solicitarle al Congreso el desafuero y lo que conviene. Pero lo que aquí queda de fondo es que la autoridad municipal no puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que la ley le permite, un viejo principio de derecho público. Definitivamente. Y yo creo que es un mensaje importante que puede estar mandando el Poder Judicial Federal a, no a los, no al resto, no a los otros 45 alcaldes de Guanajuato, sino en general a los 2.500 del país, diciendo, a ver, no hay fuero por encima de la ley. Y, bueno, hay una nueva cultura de protección de los derechos fundamentales, a partir de la más reciente reforma a la Constitución, y la Corte ha sido muy cuidadosa en la tutela de ellos, e incluso en una muy benéfica suplencia de ellos en favor de las personas. Entonces, creo que la Corte sí ha mudado, sí ha cambiado en pro de los derechos fundamentales, y tal parece que muchas autoridades no, como es el caso. Me comentan, además comentó aquí el abogado de esta causa ayer, que parece que es el primer caso que se da dentro de la ley de amparo reformada, la nueva ley de amparo. Seguramente, digo, al menos habría que buscar otros mediáticamente, digo, tal vez por la proximidad de que está ocurriendo en el Estado lo conozcamos, yo ignoro si en alguno de los otros Estados haya ocurrido, pero no, tampoco lo ubico. Bueno, dejar en claro nada más, Ramón, y tú dime si exagero o no, que el tema es de la mayor relevancia pública. Definitivamente. Por lo que implica no tanto en sí, el caso en sí, el tipo de negocio que es, sino por el debate de fondo sobre la actuación de las autoridades más en tiempos en que los vemos muy sueltos a nuestras autoridades locales y las posibilidades que tenemos los ciudadanos de defendernos de actos arbitrarios. Definitivamente, coincido contigo, es muy serio, no a nivel local, a nivel nacional, yo creo que para mí es un mensaje que está mandando la Corte diciendo, a ver, no vamos a tolerar violaciones a derechos fundamentales, vamos a ser cuidadosos en los amparos y yo incluso diría hay que también acordarnos que ahora la estructura del amparo es más proteccionista de derechos fundamentales y además se puede acceder de diferentes formas al amparo, ya no necesita haber un agravio directamente personal a quien lo pide, sino puede haber un interés difuso y eso nos lleve a ampararnos. Entonces, sí creo que así como hemos considerado lo que a nuestras autoridades les hace falta cursos y prepararse en políticas de género, les hace falta prepararse en términos de derechos humanos en general ante las reformas ya no tan recientes. Muy bien, dejamos este tema así que hacemos una breve pausa para hablar un poco de partidos políticos. De acuerdo. Acompáñenos después de la pausa, continuamos en la mesa de los miércoles.